Música Llevar a esta gente Música 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 ¡Adi! Esto es el culmen Esto ya Esto es la guinda El no va más Roncadores oficiales de la PIRGIN Música ¡Muchas gracias a la comitiva! ¡Mata el sur adelante! ¡Mamela! ¡Muchas chicas! ¡Bravo! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¿Qué tal, chavales? ¡Chavales! ¡Dale like! ¡Buenas tardes! ¡La Australia45! ¡Vadí a ser Grey Puebla! ¡Buenas tardes! ¡Es que no venga! ¡No, no hay que irnos! ¡Tu me dices tú! ¡Muchas, un paridio! ¡Un pari! ¡Un pari! ¡Un pari! ¡Un pari! ¡Un pari! ¡Dame con la mano de la otra! ¡Venga, eh! ¡Levantad las copas! Esas que tenéis tan guachis. ¡Ay, ay! ¡Ese es el fotón! ¡Ay, ay! ¡La madre que me parió! ¡Muy bien, eh! ¡Bruxos! ¡Sampos! ¡Bruxos! 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 ¡Toma! ¡Bruxos! ¡Vamos! Estoy dentro de la bodega, me tomo mi vino, mi licor de café. Y no sé qué me pasa, que cuando salgo afuera, al exterior a la calle, me traes mareo. Vino, bodello, blanco... Y licor de café. Hay que entrar en Galicia Profunda para tomar el pulpo a feira. Y luego cantar. Oye, se me ha subido a la cabeza el vinito. Ahora tú no se le subió cualquier cosa. Y no gozo de ello. Esta mañana. Menudos buenos días que me ha dado el tío. Y te ya ni habla por las mañanas. Me ha hecho unos buenos días cojonudos. ¿Qué has hecho esta mañana? Sí, díselo. Díselo a la cámara. Aquí tienes al Arturo, que nos llaman los roncadores de la pirgui. Habéis hecho competición de cuescos. Los roncadores. Es la bodega. No, con una ya valió. No, 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 no. ¡Vamos!